¿Me toca a mí o...? A ti, a ti, el Marcus. ¿Marcus? Claro. Ah, sí, ya vamos a la casa del jefe. Esa es la secolita del futuro. Esta que está mola. Esa es cómoda. El pajarillo. Muy bien. Venga, a cantar. Ir por arriba, ¿no? Sí. Es que está acá, ¿eh? Sí. Esto es una ventana, ¿no? Sí. Mira, las girafas. No hay hambre de día. ¿Eh? Buenos días, Carl. Buenos días. Ya son las 10. Poli. Está un poco nublado. Y tenemos 12 grados. La humedad es del 80 por ciento y es posible que por la tarde se ponga a llover. Parece un buen día para estar en la cama. He ido a recoger. Era el pedido de pintura. Ah, sí. Se me había olvidado. Esa es la diferencia entre tú y yo, ¿verdad, Marcus? Tú nunca olvidas nada. Por favor, deme el brazo, Carl. No. Carl. Gracias. Acabo de abrir los ojos y ya estoy apretando los dientes. Los humanos son máquinas frágiles. Se deterioran muy rápido. Hace falta mucho esfuerzo para mantenerlas. En fin. Ahora voy a llevarlo al baño. Arriba. Taporte. No, que ya lo probaste. No, no lo probé. Final, ¿no? No sé dónde está. Una cosa es que lo diga y luego lo haga su. Un artista, Carl. Ya, ya. No hay agua, pero se ha puesto. Ya, ya. Ya, ya. especial en la gente no deja nada que se vea no si la inauguración de su retrospectiva en el museo de arte moderno el director de la galería ha dejado cuatro mensajes pidiéndole que confirme su asistencia aún no lo he decidido ya lo veremos más adelante que más sólo correos de sus admiradores los he respondido la persona que sale pascales es un maquillaje lo que no entiendo es por qué la silla la tengo que llevar algo tendrás que hacer el hombre puede controlarlo con la mente una diadema se pone y controla la silla no hace falta que se mueva el cable me muero de la mano ya tiene el desayuno venga no le ponemos los kilos bacon y huevos como a usted le gustan gracias marcus de nada no tú tienes un montón de cosas que hacer esta casa es impoluta mi sombra no suciera mucho tampoco he hecho huevos con bacon no? estaban hechos de antes de ir a por la pintura los huevos con bacon bueno hasta luego vamos a comer más frío que qué grasoso todo eso lo único apetecible son los higos que están rojitos gracias marcus televisión eso es como tenor de alexa ¿no? ¿por qué no buscas algo que hacer mientras me termino el desayuno? claro de acuerdo carl por otro lado siéntate a ver qué haces pero te pone que juegues tendrás que sentarte ya hay que jugar ya conmigo una revista son top las revistas century entrada del béisbol y esta hay vida en titán hay vida en titán yo espero darme prisa que ya yo comé rápido mira ya ha acabado ahora vamos eh te lo he dicho ostia déjame tranquilo hombre quiero ver unas cosas bueno que el trato también era poco elaborado o sea que no hay más que avaricia estupidez y violencia se levanta con hambre cinco mil años de cibur movilización para estar donde estamos ostras se va a leer todo ahora que estás leyendo ah usted me lo recomendó y qué te parece las emociones humanas no dejan de intrigarme aunque le confieso que no llego a entenderlas los humanos tampoco las entienden gobiernan gobiernan nuestra vida y no tenemos ni idea de por qué nos hacen sentir como mendigos o reyes la vida sin emociones no valdría la pena llegará un día en que no esté aquí para cuidar de ti tienes que protegerte tomar decisiones y se va a llegar pronto decidir quién eres y quién quieres llegar a ser a este mundo no le gustan los que son diferentes o no un juego cambia la historia no dejes que nadie te diga lo que deberías ser yo voy con Leo vamos al estudio te creaban cosas no por ahí sí pero es que no me deja este hombre se apura y ahora a veces tocaste el piano claro es vamos a hacer el piano no juego en ajedrez ni al piano soy un droide que no tiene interés ninguno jajaja ah tal de verdad el top lo he dejado a cara hacer de todo pero tú a mí no me dejas de hacer nada bueno porque tienes que estar pendiente de él será ahora tengo que ir al estudio me voy a pintar ese rojo quítalo de ahí yo te aviso aquí ni pinto ya verás como no pinto a ver por dónde lo dejamos quita la sábana voy a pintar y Ya se los tiró Imagínense que se te cae recogiendo Se mancha todo Y a lo mejor crean una obra de Se pasa tanto moviéndote ¿Se molesta todo? ¿Se me echaron así a cómoda? Sí, pues no estoy cómoda No sé por qué está atando ¿Por qué está atando? Bueno ¿Cuál es tu veredicto, Marcus? No me gusta Me dice que me gusta Sí, lo cierto es que tiene algo Me dice que te voy a decir que me gusta Si no te pagan Te han comprado ¿Qué te van a pagar? Jefe, dueño Aunque me gusta La verdad es que ya no me queda nada por decir Cada día que pasas se acerca más mi final Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles Carl Pero no diga eso, Carl Pero basta de hablar de mí Veamos si tú tienes talento Dale una oportunidad Prueba a pintar algo ¿Pintar? ¿Pero qué voy a pintar? Lo que quieras Tú prueba Sí Pintar la mesa ¿Sólo te sale eso? Pintar la estatura A ver Sí, porque Hacen una rotia Es por eso lo que estás haciendo con la cara Copiándola también ¡Bua! ¡Jolín! Es una copia perfecta De la realidad Pero pintar no consiste En copiar el mundo Sino en interpretarlo Mejorarlo Mostrar lo que ves No creo que Yo pueda hacer eso No está en mi programación Vamos Prueba Coge ese lienzo Hazme un favor Cierra los ojos Cierra los ojos Confía en mí Intenta imaginar algo que no exista Algo que no hayas visto nunca Ahora concéntrate En cómo te haces Cuando se pone amarillo ¿Eh? Se pone amarillo Amarillo es cuando están pensando por ellos mismos Pero ¿Pintará? ¿Qué pintará? Identidad Humani Identidad Visionario En esta canción Pinto de estallos ¿Eh? Sí, seguro Un Picasso El canal tiene idea Este va a pintar cuadros Y luego los vendo ¿Qué querés? Claro, si la mayoría Trabajan por ellos Voy a explicar dinero con este Ha cambiado ¿Eh? ¿Has visto lo mismo? No 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 ¿No lo has visto la pintura? Sí Era detrás del viejo Pero eso no era la de la otra vez Hola, papá Leo No te he oído entrar Estaba por la zona Y se me ha ocurrido pasarme Hacía tiempo, ¿no? ¿Estás bien? Mira un humano de cuidado Sí, sí, estoy bien Mi madre está Necesito dinero, papá ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Pues, no dura para siempre, ¿sabes? Sí Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No No, no, no Te juro que no es eso No me vientas, Leo ¿Qué más da? Simplemente necesito dinero Y punto Lo siento La respuesta es no ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya, creo que sé por qué Prefieres cuidar de tu juguete de plástico Antes que de tu propio hijo ¿Eh? Dime, papá ¿Qué tiene que yo no tenga? ¿Es más listo? ¿Más obediente? No es como yo, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo ¡Es una puta máquina! Leo ¡Ya basta! Ya basta No te importa nada Solo tú y tus putos cuadros Nunca has querido a nadie Nunca me has querido, papá Nunca me has querido Se te ha quedado contento, ¿eh? Bueno, todavía no es ¿Cómo que todavía no es? Todavía no es la secuencia que dices tú Es más adelante Tiene que pasar lo de la cara todavía Ahora viene el cono El cono Ponen tensión ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Gracias! ¿No? Yo creía que no les dejaban entrar. ¿Qué miras? ¿Quieres invitarme a algo? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, estás en el bar, ¿no? Buscando al poli Sí, el comandante, a lo mejor Es una boquilla, ¿no? Una escabechina abriendo la lata Bueno, por si Échate una boquilla, amigo John and Graham Están en paro, con razón están en el bar Sí, tiene cara de delincuente, ¿no? Después de la ficha policial, ¿no? Es jovencito Aunque es raro que no tenga antecedentes penales Si es policía, ¿cómo tiene antecedentes? Lo entraría dentro del cuerpo, ¿no? Teniente Anderson, me llamo Connor, soy el androide que envía CyberLife Fui a la comisaría y me dijeron que no sabían dónde estaba Que quizá estuviera tomando algo por la zona He tenido la suerte de encontrarlo en el quinto bar ¿Qué quieres? Le han asignado un caso esta misma tarde Un homicidio relacionado con un androide de CyberLife Según el protocolo de la empresa, un androide especializado debe colaborar en la investigación No necesito que me ayuden Y menos un pringado de plástico como tú Así que robotito, vete a tomar por saco de aquí Lo siento, teniente, pero debo insistir Mis instrucciones indican que tengo que acompañarlo ¿Sabes dónde puedes meterte esas instrucciones? Empáticos No ¿Dónde? Da lo mismo Oiga, debería dejar de beber y venir conmigo Nos facilitaría las cosas a ambos Ya podemos irnos ¿Serás, capullo? ¿Qué me impide machacarte ahora mismo? Su sentido del deber, teniente Y el enorme coste que supondría repararme Debe usted saber que valgo una fortuna Vaya con la tecnología Ya se programan androides toncapelotas Tengo que irme El deber me llama La verdad es que los mejores casos son los del Conor, ¿eh? ¿Qué crees? A mí es que este caso me parece aburrido Me pilla el personaje tontoron El Marcus Bueno De momento sí, es muy paradito Ni hablar Yo voy con usted Oye No me toques las narices Si quieres acabar la noche de una sola pieza Josh Douglas para el canal 16 ¿Confirma que ha sido un homicidio? No puedo confirmar nada Los drones, ¿eh? Son las cámaras de televisión Los androides no pueden pasar de aquí Esto viene conmigo Esto No hay una chaquetilla de esas que lleva Seguro que las vende No hables No toques nada Y no te pongas en medio, ¿vale? Vale Buenas, Hank Empezábamos a pensar que no aparecerías Sí, ese era el plan Hasta que me encontró este capullo Oye ¿Te has agenciado un androide, eh? Buah, me parto Anda, dime qué ha pasado Recibimos una llamada del casero El inquilino llevaba meses sin pagar el alquiler Se pasó para ver qué ocurría Y fue cuando encontró el cuerpo ¡Oh, señor! ¡Qué peste! Era peor con las ventanas cerradas ¡Qué asco! La bolsa de basura ya acumulada Escuchan y informen Yo he hecho Sabremos más cuando llegue el forense Hay un cuchillo de cocina aquí Alarma del crimen, supongo ¿Señales de allanamiento? No La puerta delantera estaba trancada por dentro Y las ventanas cegadas El asesino entraría por detrás ¿Qué sabemos de su androide? No mucho Los vecinos dicen que tenía uno Pero ya no estaba aquí Necesito tomar aire Estás en tu casa Estoy fuera si me necesitas Estás robando todo, ¿no? O cuando lo haces ¡Adiós! ¿Pero qué coño hace? Estoy analizando la sangre Puedo hacerlo sobre la marcha Perdone Debí decírselo Está bien Aunque no Te metas más pruebas en la boca ¿Vale? Vale No me jodas Lo que me quedaba por ver 19 días 19 días ¿Atráyes implicados? Las letras son perfectas Ningún humano escribe con tanta pre... Esa es la... Es una droga Que es al rojo Sí Decisión Cris ¿Está escrito con su sangre? Eso parece Tomamos... Muestras para su análisis Cristal rojo Se ve que acá... Nos le gustaba la fiesta Cris Quiere un análisis De narcóticos Eso está hecho Teniente Uf, Me voy a ir en el ármore Mike, ¿Ya has tomado las muestras? ¿Ya has tomado las muestras? Ahí al final El cuerpo Se mira el cuerpo Sí Ya está El cuerpo Primero Eso está Marc, H Marc, ¿Qué qué? Vamos aAC y no has visto el cuerpo como quieres saber lo que le ha pasado no me deja si no has visto el cuerpo del muerto pues yo sé, puede ir poco a poco no tiene que ser todo en orden como quieres analizar el golpe del batazo si no has analizado el cuerpo ¿veis por el suceso este analizado es 0 de 1? si das a la I en medio del amarillo vemos lo que ha pasado ¿vale? ¿y ahora al final? ¿la ha salido otra vez? ¿qué hablas? ¿estaban saliendo las cosas? ¿no le estaba dando? ¿estaban saliendo las cosas? ¿estaban? ¿estaban saliendo las cosas? ¿la harcía si escoltan las cosas? ¡Gracias Sandito's Love! ¿Sandito's Love? ¡Oli! Es muy buen juego, la verdad. Ya teníamos ganas de jugarlo. Sí, está muy interesante. La puerta estaba cerrada por dentro. El asesino huiría por aquí. No hay huellas de pisadas aparte de las del agente Collins, del número 44. Esto pasó hace semanas. ¿Se borrarían las pisadas? No. En este tipo de suelo se apreciaría. Nadie ha pasado por aquí en mucho tiempo. ¿En tres semanas una pisada? ¿Se puede mantener? ¿Habiendo llevado y todo? En este tipo de suelo ha dicho que sí. ¿Por qué difícil? ¿Se sabrá? No sé. ¿Y el otro no lo sabe? ¿Que es teniente? Está de camino. No lo sé yo, ¿eh? No lo sé yo, ¿eh? Vale, me voy para acá. Vamos, daos prisa. No queremos estar toda la noche. No te preocupes. Nadie quiere quedarse ni un minuto más de la cuenta. Bueno, en eso está también. Que tengan mala leche los personajes. Eso lo deseo por el padre de la cara, de la chica, de la alien, ¿no? El bigote. El bigote, busca lo que quieras ser. Lo acerquen ya. Lo acerquen ya. Abajo. ¿Cuántas puñaladas le metí a 29? Sí, creo que era 29. 22. Vale. Pero late, ¿no? Pues el cuchillo, ¿no? A ver cómo viene la secuencia de ahora de Alice. A ver, a ver. Lo interesante es los caminos que me has cogido durante el juego. Parece que el asesino le tenía ganas. ¿Qué me falta? Mira los tres puntos. A no ser que tenga algo en la otra mano. No tiene nada. Tiene cuatro puntos. Ya está. Esto no tiene nada. Pero al otro lado salía. Hay que mirar al otro lado de la habitación, a la derecha. A ver la cámara. Al otro lado. Ahí. Izquierda. Esa ya hay algo. A ver si sale el cuerpo todavía amarillo. Nada en el cuerpo no. 28. Vamos, va a seguir vivo. No da igual. Si no puedes, avanza y ya está. Vamos a estar aquí buscando ahora. Nada, me voy. Y será lo que te falte luego para otra cosa. Es que ya no se ha empezado. Y te has ido metiendo para la cocina en vez de quedarte aquí primero del cuerpo. Hay un cadarro. Me da igual. Yo sigo, yo busco pruebas y luego el cuerpo y a todos cabos. ¿Examenar el qué? Faltan dos. Venga tira. Allí a la derecha. Esa es la revista que ya leí. Ahora sigue entonces para adelante. Y a la derecha no ha sido. Este es el baño, ¿no? Lo que fue antes del asesinato o fue el asesino el que lo escribió. El asesino no. No te cuida. No te cuida. No te cuida. al asesino hoy. Ah, que no encuentras al asesino hoy. Por la tontería que me falta eso. A veces se esconde pero no puedes ver al cuerpo a ver si a lo mejor con la estatuilla le di un porrazo de... Pero no me he podido del otro lado, a la izquierda del cuerpo. Ah, aquí en la habitación. ¿Ves? Me sale ahí todo el rato. ¿Por qué mis misiones de Marcus duran 10 minutos y las tuyas duran media? La próxima de Connor la llevo yo. Que ahora la vas a llevar tú, pero... Connor... Cojo a la misión yo. A ver... Reconstruye, a ver si ahora reconstruyendo sale algo de la estatuilla. No, porque me sale dos de tres. La ha examinado el estómago ya. ¿Faltaba? Ahora, ahora. La opinión de la cocina es. Jolín, solo para eso. Sí, porque ahora se lo voy a contar a este, ¿veis? Al Teniente Anderson. Ese, me parece buena a la Anderson. Ay, perdón. Teniente, creo que ya sé lo que pasó. ¿De verdad? Suéltalo. Te escucho. Y así cualquiera trabaja, ¿eh? Egon Anderson. Espérate. En la cocina. Hay señales evidentes de lucha. La cuestión es saber qué sucedió, de verdad. Creo que la víctima atacó al androide. Con el pan. Eso concuerda con las pruebas. Continúa. Ya te equivocaste. Me puso con el cuchillo. Hola, Bailey. Hola. Mira, me voy a tirar así. El androide apuñaló a la víctima. Así que el androide trataba de... Ah, siempre aguantó el otro. Bueno, ¿y luego qué pasó? La víctima huyó hacia... Se va a estar. Ahí saña, ¿eh? Ya hay... Tú de aquí no sales. Se aseguró bien, ¿sí? Sí, tiene sentido. El androide mató a la víctima. Con el cuchillo. Está bien. Tu teoría no es del todo ridícula. Pero no nos... Te agradecemos, Bailey, que estés aquí. No te preocupes. El bate dejó algunos daños. Y perdió Sirium. ¿Qué perdió qué? Sirium. Lo que llaman sangre azul. Es el fluido que sustenta los biocomponentes de los androides. Se evapora al cabo de unas horas y se vuelve invisible. Ah. Pero supongo que tú puedes verlo. ¿A que sí? Corre. El líquido que pierden ellos, ¿no? El azul, eso, sí. Hay que seguir el Sirium este. Gracias, Bailey, por seguirnos. Vale, si es donde tienes que ir ya. Ya, pero déjame hablar un poco yo de... ¿Quieres leer la revista otra vez? Me emoció. Déjame jugar, eh. Yo hago sol y media. Y yo juego 15 minutos. Y... Ah... Ahí, ahí. Ahí, no. No. Es verdad que me asusté ahí. No te asustes, eh. No, no. No te asustéis. No te asustes. No te asustes. No te asustes. A Hank, dile que te ayude el Hank ¿Cómo me va a ayudar? La silla, mira por la silla Sí, ya lo he leído, relájate Que la otra no la cogí ¿Qué haces con esa silla? Tengo que comprobar algo Me cojo una silla ahí Una silla, joder Eh, mira, 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 mira la silla Me han hecho fotos de todo Me ha resuelto el caso de que era la silla ¿Estás ahí? ¿Dónde estás? Ah Ah qué perturbado tienes en el desva qué perturbado tiene un maniquí en el desva yo que sé, a lo mejor era... practicaba la tachnopragnesia o yo no tenía lo que me pedía el primer andrei de que tuvo, ¿no? lo tiene ahí de recuerdo ay mierda no se te ha visto no se te ha visto se tiene cuadrado el Conor, ¿eh? ¿a la cara le pone RK800 o le pone cara? le va cambiando ay, no puedo salir de aquí, espérate se queda ahora como si usted debe estar moviendo el juego ahora nos quedamos hasta mañana, ¿eh? fastidio ay mierda voy a asustar ay solo me estaba defendiendo me iba a matar ¿a sacar de las quemaduras de los brazos? ¿de las qué? ¿de las quemaduras de los brazos? no se lo digas no, se se lo ve luego, ¿no? Connor ¿se puede saber qué coño pasa ahí? no me acuerdo está aquí, teniente no me jodas Chris, ven venid aquí, echando leches no te he dejado casi nada, ¿eh? bueno pues no me he dejado casi nada ha acertado, sí me ha costado encontrar divergentes, eso sí ¿no es por el tiempo que hemos estado? bueno a ver a ver si el tercero es el tercero bueno vamos a tocar admira